qué tal qué tal de vagano a través del tiempo te presenta este modelo poco visto marca certina suizo modelo de ese podium automatic 1888 certina doble cristal zafiro 40 milímetros sin contar corona hoy iniciamos al revés presentando el opuesto y pues mira qué belleza carátula tipo hay pan doble tono barras en aplicaciones amanecidas en forma de espada de acero con lumen verde calendario al 4 entre el 4 y el 5 ahí trae unos números 100 metros de profundidad hermeticidad 33 011 sweet mail algo bonito algo excepcional doble cristal zafiro glass back ahí está su máquina chécate vamos a verificar certina 1888 25 joyas qué bonita máquina estaba verificando qué movimiento es una eta 28 28 y otros tres números que no alcance a ver pero chécate es la misma que trae long jeans mido breitlin entre otras marcas 100 metros de profundidad edición de ese podio muy bonito el reloj el dss de los relojes ya sabes cómo te saca cada cosa de las mangas ahí está su quinto de corona hay que enfocarlo bien es la de y la s porque lo de ese podio muy bonito muy elegante chulada extensible brazalete de acero en eslabones qué bonito reloj muy bonito reloj dale la comparte suscríbete vídeo al día ya miércoles 2 de agosto del 2023 el dss de los relojes te saluda desde la ciudad de méxico chulada gracias por seguirme y por compartir estadounidense ya conmigo Gracias. Gracias.